Después de que en sus primeros años de vida tenga operaciones deficientes y tras casi dos años de paralización por cuestiones políticas del gobierno transitorio y la pandemia, la planta de amoníaco y urea de bulo bulo, saliendo del fondo del abismo y solucionando sus problemas técnicos, por fin está llegando a operar al 100%, a tiempo para maximizar la producción del fertilizante tan demandado en la región y aprovechar los buenos precios internacionales. Después del año 2020, cuando tuvimos la paralización de la planta de urea, logramos una eficiencia en la producción de la planta de un 82%, que ya fue un ícono y fue algo histórico, porque logramos vender en un cuatrimestre más de 100 millones de dólares en urea, lo cual equivalía más que a gestiones enteras. Sin embargo, teníamos un reto más, poder identificar durante este tiempo cuáles eran los equipos que habían sido dañados durante el paro de la planta y poder reparar estos equipos. Logramos, durante un paro de alrededor de 20 días, hacer varias modificaciones en la planta de urea y hoy nuestra planta de urea está produciendo desde el día de ayer al 100%, 2.100 toneladas por día, lo cual también es histórico, porque la planta es la primera vez que va a tener una producción constante de 2.100 toneladas por día. Así el gigante petroquímico al estar al 100% de sus capacidades, desde este pasado jueves 18 de agosto está produciendo 2.100 toneladas de urea al día y 1.200 toneladas de amoníaco también por día, miles de toneladas que ya tienen mercado asegurado en el continente y que ayudarán al país a generar 400 millones de dólares hasta fin de año. El objetivo es poder llegar justamente a los 400 millones de dólares hasta el final de este año, ya con una producción de 2.100 toneladas por día. El precio aproximado ronda los 600 dólares la tonelada. Evidentemente este precio es un precio que está marcado con indicadores internacionales, lo vendemos en función de indicadores internacionales. Ahora la estatal petrolera con la experiencia adquirida y entusiasmada por el excelente futuro que le depara a la petroquímica nacional, están proyectando otra planta de urea que duplique la producción de la actual que está instalada en Bulo Bulo, aunque no detallan si hay gas suficiente para hacer trabajar a esta nueva industria. Por lo que de construirse también duplicaría los costos de instalación, obligando al Estado a invertir más de 1.900 millones de dólares. La planta de urea, la urea en general, nos ha mostrado justamente en esta coyuntura que hubo de la guerra de Ucrania y Rusia, donde la mayoría de los países no pudieron tener acceso a este fertilizante por la guerra, teníamos dos de los mayores productores y Bolivia tenía seguridad alimentaria con la producción de urea. Entonces, hemos visto que es una industrialización, un producto que se genera a partir de la industrialización, que es bastante requerido a nivel mundial. Tenemos Brasil, Paraguay, Perú, hasta Panamá, Colombia nos pidieron urea. Entonces, tener este producto, industrializarlo de nuestra materia prima, generar un producto que nos genere un valor agregado, creo que es importante. Actualmente estamos ya en toda la parte del estudio de la planta. El objetivo que tenemos es que tenga el doble de capacidad de la planta que tenemos actualmente. El estudio está en función de eso. Lo cual significaría una inversión de alrededor de 1.800, 1.900 millones de dólares aproximadamente. Que es lo que nos costó la planta de urea actual, son mil millones. Entonces, una de las dos de doble capacidad sería aproximadamente el doble presupuesto. Todavía la localización de la planta y todo eso está en estudio. Vamos a ver cuál es el lugar óptimo. Pero evidentemente lo más importante, como siempre se dice, más importante que el producto que uno tenga es si existe el mercado. Entonces, para uno poder querer proponer un producto nuevo, en este caso ampliar la capacidad de producción de urea que teníamos como países, existe el mercado y evidentemente vemos hoy día que con nuestras 2.100 toneladas, el mercado existe, pero existe un mercado muy grande para la urea. Entonces, poder tener el doble de capacidad nos va a permitir poder entrar a todos los mercados que hoy nos solicitan la urea.